Por su parte, el congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, se mostró a favor del traslado de los cabecillas terroristas de la base naval hacia otra prisión. Sin embargo, explicó que se debe construir un nuevo penal de máxima seguridad para recluir a estos delincuentes. Considero que esta resolución ha debido dar un tiempo mucho más largo. Es decir, seis meses o nueve meses deben salir de la base naval. Porque ya han pasado 22 años de la captura de Abimegumán y los marinos tienen otra responsabilidad constitucional. En ningún país del mundo hay una base naval que sea el lugar para que ahí deben estar encarcelados los presos de máxima seguridad. Así que el INPE debe asumir su responsabilidad. Debe construir un penal de máxima seguridad para estos casos. Y podría estar en el frontón o en otro lugar. Eso lo tienen que determinar ellos. Que se haga una réplica de lo que está en la base naval. Es una base, tendría que ser un lugar pequeño, como lo veis, para los presos de máxima seguridad. Guantánamo también ya se está cerrando. Ese tipo de medida en la cual se quiere hacer permanente de que la base naval del Callao sea la principal base naval nuestra. El lugar donde se debe encarcelar a los presos de máxima seguridad de ahora y para siempre, no me parece bien.